Thomas Jones Woodward nació en Gales el 7 de junio de 1940, es decir, tiene 83 años y todavía está activo en el negocio de la música. Acompáñenme a revisar brevemente la historia musical de Tom Jones. La historia musical de Tom Jones La contraposición de rebeldía de la música que proclamaban los Beatles. Era un tipo que tenía pinta, buena cara, buenos ojos, pero de estatura no era muy grande. Lo grande que tenía Tom y sigue siendo es su voz de tenor y un encanto personal para conquistar al público femenino. Del repertorio de Tom Jones la canción más popular y que la gente recuerda es Dalila o Delilah. Una canción que tiene mucho parecido con una de las partes de la ópera Carmen, una tragedia. Pero sin embargo no ha sido sino hasta hace poco tiempo en que eso se vino a descubrir. El rugby o rugby, un deporte practicado en el Reino Unido, con participación de Francia e Italia, es un deporte ya de muchos años. Las barras en el estadio cantaban la canción de Tom Jones, Dalila. El ente regulador del estadio y del deporte tomó la decisión de prohibir la canción Dalila o Delilah de Tom Jones. Y esto no debido a que la cantara Tom Jones, sino porque el contenido de la letra es considerado misógino feminista. Hasta hace poco la canción permanecía siendo uno de los grandes éxitos en la historia del deporte y por ende también en la voz de Tom Jones. El contenido de la letra de la canción Dalila relata la historia de un hombre que pasa frente a la casa de su prometida, ve luz en la habitación y se acerca y ve a su amada haciendo el amor con otro. A escondidas espera que pase la noche. Cuando el amante sale, él furtivamente ingresa a la casa, llega a la habitación y mata a su amada con un puñal que llevaba previamente preparado. Todavía confundido por los sentimientos, espera que llegue la policía por él y se entrega. Una canción que había pasado desapercibida por su contenido y que ahora finalmente para el 2023 fue prohibida de interpretarse por bandas, oficiales, grupos de seguidores u organizaciones de competencias en rugby. Una canción que quizá muchos de ustedes cantaron, o mejor dicho, muchas de ustedes cantaron recordando los sexy movimientos de Tom Jones. Esta canción, igual que Brown Sugar de los Rolling Stones, están terminantemente prohibidas de interpretarse en lugares públicos. Apenas una pasadita rápida a la historia de las canciones que muchas veces conquistan el corazón de las oyentes y por supuesto primeros lugares de las listas de popularidad. Esta ha sido la historia de Dalila de Tom Jones. Apenas una pasadita rápida a la historia de Dalila de Tom Jones.